Así como regresan las estaciones, vuelve el invierno, el otoño, primavera, verano. Vuelve el árbol a secar sus hojas, vuelve a retoñar, vuelven los ríos, vuelven los colores que un día son amarillentos, tristes, fríos, y en otro momento del año vuelve a ser verde, alegría, vuelve a ser una copa rebosante de vino antiguo y presente. Así como vuelven todas las cosas que pertenecen al hombre, así nosotros volvimos al lugar, al sitio donde se gestó, donde comenzó la historia de este canto nuestro. Ahí en esa casa de adobe, en esa vieja casa, un día con el amor de nuestros padres, comenzamos a cantar, comenzamos a sentir el sonido de las guitarras, comenzamos a sentir el olor de las madres selvas y las noches de serenatas, y ese deseo de cantar y de transmitirlo y de llevarlo de pueblo en pueblo, de camino en camino, de hombre en hombre, de oído a oído, de transmitirle de nuestros padres a nosotros, de nosotros a nuestros hijos y a las generaciones que vengan, y contarles que la canción es el tesoro más grande que tiene un pueblo para saber quién es, quiénes somos, a dónde vamos. Porque estamos unidos por la llama original de los que sienten que la vida es una canción infinita, herencia de aquellos padres o patriarcas que hicieron un pueblo noble y generoso, generoso como es el vino también, que tiene la virtud de unirnos a nosotros, a Julio, a Mario, a Carlos, Pembe, Farías y yo, para cantar ahora, para cantar y contarles esta historia que estamos desarrollando entre canción y canción, entre vino y vino. Por eso quiero dejarles aquella vieja copla que dejamos un día en un disco, moneda que está en la mano, quizás se deba prestar, la que se lleva en el alma, se pierde si no se da. Y esta otra que alude a este volver en vino de don Horacio Guaraní, con una copa en la mano y una mujer para amarla, nos basta pa' que florezca el amor en las guitarras. Si el vino viene, viene la vieja, si el vino viene, viene la vieja, vengo a tu viña y yo a querer ir, vengo a tu viña y yo a querer ir. ¡Oh! Vengo a tu viña, vengo a tu viña y yo a querer ir.